Bueno, vamos a estar escuchando ahora al director del hospital, al doctor César Muro, hablando, bueno, de la compra de equipamiento y que el hospital de aquí de Crespo va a contar con todo un sistema de informatización con todos los datos de los pacientes. Un paso más, digamos, a la vanguardia en cuanto a tecnología. Lo escuchamos en esta primera parte de la nota al doctor César Muro. Sí, la gestión anterior estaba trabajando en ese sentido, pero nosotros todavía en el hospital no habíamos concretado. Estaban todos los pasos que habíamos dado en preparativos. Con este cambio de gestión justo coincidió en que nosotros hicimos una fiesta en la cual se pudo reunir dinero y con ese dinero pudimos comprar el primer servidor que es lo más caro del sistema y todos los materiales para hacer un cableado de todo el hospital. De manera que la gestión anterior que había propuesto un plan de digitalización para el hospital, esta gestión la sigue y nos ha permitido seguir trabajando de la misma forma como habíamos programado el año pasado. Actualmente ya tenemos instalado... Ah, les cuento. Se hizo la fiesta, en la fiesta se recaudó aproximadamente 35.000 pesos. Con esos 35.000 pesos gastamos 28.000 en insumos, máquinas computadoras, el servidor, todo el material para que hablear. La gente de salud pública vino y nos hizo todo el trabajo gratis. De manera que ahora en este momento el hospital está en condiciones de trabajar en forma digitalizada en dos sectores, en el sector de mesa de entrada y el sector de farmacia. Comenzamos por el sector de farmacia porque es el sector que más costos tiene de medicamentos, entonces es más difícil de seguir los medicamentos, queremos tener una trazabilidad de todos los medicamentos que usamos y queremos tener un seguimiento de todos los pacientes en relación a la patología que tienen, a los medicamentos que se le dan y el tiempo y la cantidad de medicamentos que se le dan para no repetir recetas. ¿Un seguimiento más profundo, personalizado? Personalizado, porque nosotros vamos a tratar de darle los medicamentos a los pacientes que necesitan con el número de documento. Entonces, en el sistema ya vamos a tener de cualquier lugar en que se le dé, ya va a estar el paciente con la patología y el medicamento que se le dio. Hablando de medicación, ¿hay faltantes? En realidad, nosotros hacemos el sistema mensualmente, vamos pidiendo los medicamentos que más necesitamos y no tenemos faltantes. ¿Siempre se le otorga al paciente o tratan de dejarlo ver la realidad de cada persona y se le otorga al que ustedes ven que realmente no lo puede comprar o cómo sería? No, en principio nosotros pensamos que todos los pacientes que van al hospital van porque quieren al hospital, necesitan, el paciente que puede comprar nos lo dice, nosotros podemos comprar y nosotros lo vamos a comprar. Y tratamos de no preguntarle al paciente si tiene obras sociales y puede comprar porque no queremos generar una situación incómoda para el paciente. En principio le damos la medicación a todos los pacientes. Por ahí el fin de semana, el stock de medicamentos que tenemos es poco. Entonces se le da al paciente los remedios, la cantidad de medicamentos que necesita para los dos días de fin de semana y el lunes vienen y buscan el resto para completar el tratamiento. Gracias. Gracias.